Donde el día de hoy estamos parados haciendo este evento y que sin lugar a duda tiene una transformación. Una transformación que es parte de nuestra responsabilidad, el poder transformar los lugares, los pueblos y sobre todo el cambio que debe tener toda infraestructura cómoda donde hoy estamos y que a final de cuentas es lo que la sociedad distingue dentro de la transformación de una ciudad como Piedras Negras. Poco a poco hemos visto cómo la ciudad ha cambiado, muchos años con distintas autoridades, Piedras Negras ha crecido y hoy no es la excepción. Hemos invertido en obras de infraestructura, el municipio, el estado y también hace unos días que vino el presidente de la República pues también obras de gran importancia para la ciudad, tanto como para Piedras Negras y como Acuña, parte del programa de las ciudades fronterizas en las cuales tanto Piedras Negras como Acuña pues alcanzaron ahí un recurso considerable para la transformación de este gran municipio. A mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí. El año pasado fue un año muy difícil, un año complejo en todos los aspectos y sin embargo los proyectos de infraestructura aquí no se detuvieron. Algunos nos frenamos poquito por varias causas. Primero, por el inicio de la contingencia de la pandemia, del aislamiento, de muchos temas que apenas estábamos experimentando. Segundo, porque sí los recursos se fueron directamente a salud y no sabíamos ni sabemos todavía cuánto va a durar aún con la aplicación de la vacuna esta emergencia sanitaria y por ende sigue siendo una prioridad la salud, la seguridad y la reactivación económica. Sin embargo, este tipo de obras y muchas otras que aquí en la región norte hemos trabajado en coordinación con las alcaldesas y alcaldes fueron para nosotros también una prioridad. Se llega el día y aquí estamos. Esto es lo que cuenta. Lo que un día vimos como un terreno baldío, lo que un día vimos en medio de la nada y hoy es un gran centro de alto rendimiento. Tenemos hoy una alberca olímpica digna para piedras negras, pero además, como lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, con una imagen muy distinta. Y esto es bueno, muy pronto, como lo dije ahorita en la Casa de la Cultura, vamos a ver lo que realmente es algo que nos llena a todos de satisfacción, que es ver a nuestras niñas, niños y a nuestros jóvenes haciendo uso de las mejores instalaciones que se construyen entre sociedad y gobierno para bien de las y los negropetenses. Me da muchísimo gusto. Aquí tenemos atrás también el albergue, el albergue deportivo y cultural, con el cual cuenta también hoy piedras negras. Hace rato les decía que tenían una de las mejores casas, o la mejor casa de la cultura del Estado. Las conozco todas. Y este albergue, pues la verdad, he visto en Torreón y en Saltillo y también es, me atrevo a decir, que el mejor albergue deportivo de la entidad. Entonces, piedras negras sigue avanzando, dando lo mejor de sí para las y los deportistas, para quienes emprenden ese gran reto, sobre todo en el alto rendimiento. Pues hoy no hay pretexto, aquí tienen instalaciones de primera. Espero no las ocupemos en estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!